Hermano Aracena Heriberto, cuando los dos Aracenas se juntan, hay resultados. Fuerza del Pueblo. De relevo a relevo, de Aracena a Aracena, Presidente. Gracias, Presidente, a los compañeros honorables diputados y diputadas. Yo quiero pedirle a los honorables compañeros diputados y a mi partido, a mi bancada, que si fuera con las manos levantadas yo votara con las dos manos por este proyecto. En honor a todos los diputados, en honor a todos los atletas, en honor también a todas las asociaciones, clubes y a la sociedad civil que se dieron cita para aportar este proyecto en vista pública. También al Presidente Pacheco, por los esfuerzos que ha hecho. Recuerdo cuando hicimos un descenso, que nos acabaron en las redes sociales. Aquí este resultado, ese descenso, que mucha gente nos atacó. Y sí trabajamos los diputados para dar resultados con este proyecto, este marco jurídico, este marco regulatorio, que va a permitir que el Ministerio de Deportes tenga herramientas en su mano para poder dar respuesta a cada uno de ustedes, legisladores, que viven sometiendo resoluciones y a veces tienen la mano atada. Por eso hoy en día, en este proyecto de ley, en este marco regulatorio, está presidiendo hoy el Ministerio de Deportes. A favor de cada uno de esos deportistas que a diario nos piden en los barrios que quieren una cancha, que quieren un complejo, que quieren un bajo techo. A buena hora, Presidente, yo voy a esta ley. Así que yo le pido a la fuerza del pueblo, a mi partido y a los compañeros diputados, diputados, votar con las dos manos si fuera posible. Muchas gracias, Presidente.